Capuchita para reaccionar, porque sin capucha no se puede reaccionar a nada. Icy Hot, EP de Mike Towers. Mike no saca algo, no lo saca, no le apetece, pero EP es los que quieras. EP te va a sacar los que quieras hasta diciembre de 2028, ¿vale? Los que usted quiera, señora. Por lo demás, el anterior que sacó, Sauce and Flow, espera, lo tengo aquí y ni me entero. Sweet and Sour, creo. Sí, vale. Pues ese estuvo bastante guay. Tuvo cuatro canciones, pero era un poco de todo. Y este también. Este tres y... no, el otro tuvo tres y tenía un poco de todo. Y este tiene cuatro y... no sé qué esperar, pero vamos, que será parecido y será... Bueno, a ver si es Mike Palo. Entonces no hay mucho más que esperar. Lo que es, ¿cuándo sale el álbum? Ah, sorpresa. Confío mucho en este... Es que... es que no sé el parón que ha tenido, no sé a qué se ha debido. No sé por qué no le ha apetecido sacar cosas. O sea, sí es porque no ha querido, porque no ha tenido ningún problema de nada. Es que... No sé, me recuerda al de Easy Money T, este flow. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero bueno. Me la pude saborear, bebé se te nota, que está pa' ella callar. Ella es de la que hace las cosas y la sabe callar. Almada de momento, ¿eh? De chill, luego hace falta romper y no creo que vaya a romper. Yo creo que va a ser canción así chill, sexy, saboreante. Sí, sí, saboreante por la cara, en verdad, pero bueno. Yo creo que no va a moverse mucho y no estaría mal. Pues lo va a hacer. Nah, este papo es el más versátil del género, o sea, me da igual. Ni Anuel, Bad Bunny, Jay Cortés, Buenarró, Alejandro, ni Duki, nadie. Es tan versátil como este papo. Es capaz de soltar barras, pero tremenda, en un reggaetón, pero la suelta con flow. O sea, no hace falta, no sé, es que es un estilo muy único y es espectacular. No sé cómo explicarlo. Bueno, sí, es que es capaz de hacer lo que quiere, simplemente, no hay que explicar más. A ver, también te digo, o sea, mira, acaba de salir la lección del Madrid. No hay ninguno que digas, no va a sacar un EP que sea de la misma calidad que para mi ex. Entonces, no va a ser ninguno tan bueno, o sea, porque es que ese es top, ese es espectacular. Pero igualmente, o sea, de momento esta primera canción está al nivel para completar un muy buen EP. Esperemos a ver la siguiente. Pero de momento me ha gustado Chill. Ha habido un momento en el que ha crecido un poco, pero tampoco ha sido muy top, pero es que me encanta. Cómo suelta barras, cómo quiere ti. Entonces, Enadi. ¿Es me estoy dando cuenta? Ah, en el paquete pone que peligro que hay marihuana. Ahí se la pela. Es como sí, pero no, de momento. No sé por qué. De momento es un sí, pero no me convence de todo. Bueno, el sonido es tío de hip hop, la rueda esa tío de la tabla de música. Me mola ese sonido. Es como sí, pero no me convence de este tema. Lo siento, esta no me ha molado. Me ha parecido un poco, no sé. No sé, no es de mi estilo. Un poco pastosa, quizás. ¿Qué es reggaetón también? Me está decepcionando que no haya fronteo. A ver, entiendo que IC Hot, el nombre y la fecha que lo saca, 14 de febrero. Pero, ¿sabes? Para mí me la pela el 14 de febrero, ¿sabes? O sea, yo quiero que vuelva Mike Towers, el fronteador. A mí el 14 de febrero me la pela. Vete a cenar, ¿sabes? Pero... Cuando se lo hago ya se escapa de la realidad. Siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo, ma. Te voy a recordar. Esta sí, esta sí, esta sí. Esta noto... No sé. Esencia antigua de Mike. No sé. Pero es un reggaetón que pega fuerte en el estribillo. Que tiene un flow que me mola. Y no sé. Me gusta más que la otra. Es que juntas una base. Que le pega tan duro. Es base simple, más. Pero con algún toque. Base simple, en verdad. Pero juntas a Mike, tío. Y te la rompe. Está fenomenal todo en esta. La base, tío. Y Mike la rompe con la voz, tío. Tiendo el pro para me otro. Muchos le bajan con piropo. Pero conmigo ve y aquí ando es que ya se graba en la GoPro. La base es demencial, ¿eh? La base es demencial. Es simple. Pero tiene toquecitos que es demencial. Me recuerda a primer día de clases. Por la cara. Pero no sé. Me recuerda. Tiene toquecitos muy frescos, ¿eh? Vale, entramos en territorio de última canción. La que hace, contando las dos que me han gustado y la que no, que el EP me parezca bueno o simple. Sí, postre. Es que me pone cachondísimo cuando hacen eso, tío. A Noel, sobre todo, también lo hace mucho y me mola mucho porque tiene la voz. Sobre todo esto es que tiene la voz grave, como a Noel Mike Towers, que hagan la post E y terminen en un tono más agudo. Buah, me encanta, tío. A Noel en la canción Mintiendo. Buah. Qué buena producción en las dos últimas canciones, sobre todo, ¿eh? Joder, qué buena, tú. Bueno, de momento ahora no sé qué va a pasar, pero de momento me está pareciendo, es como la que habíamos escuchado, la segunda que hemos escuchado de nadie. Pero, de momento, es todo el rato igual, pero le mete más personalidad, me parece. Le mete algo más al tema y me parece espectacular este, me parece demencial. Muy flow, muy flow face, ¿eh? Canción flow more a face, está muy chula. Y para mí es la mejor del disco, postre. Luego, bueno, a ver, es que esta de solo sexo no la recuerdo muy bien, a ver. Buah, es que solo sexo es muy dura, pero bueno, postre o solo sexo, quizás. Postre, solo sexo, gallery depth y la que menos me ha gustado es en nadie, no sé por qué no me ha convencido de primera escucha, luego a lo mejor la escucho otra vez y es la polla. Bastante, bastante top. Me parece que tendría que sacar algo más potente y es capaz de hacerlo para volver al sitio en el que estaba antes, que estaba en los tops. Porque, claro, ahora ha vuelto y ahora ya no es el mismo panorama que antes, ahora está un mora, un face que la están partiendo constantemente. Ahora hay otro panorama que vedo también, no lo neguemos, a nivel internacional también está bastante top. Hay otra gente que a lo mejor a este no le interesa, bueno, no, a lo mejor no, no le interesan los números. Pero bueno, a ver, antes, el ranking que tenía Mike Towers antes no lo tiene ahora, siendo realistas, en mi opinión. O sea, sigue siendo el mejor en lo que hace por ser él, pero en cuanto a prestigio, ahora la gente valora a otros quizás, cuando la competencia que tiene. Pero bueno, si sigue sacando proyectos así, bastante bien, solo que es capaz de hacer algo más potente, en mi opinión. O sea, es capaz de hacer algo más potente que estos dos EPs, no de sacar más canciones, sino que las canciones sean más potentes. Pero bueno, o sea, no en cuanto a números, a mí que se peguen o no, no quita para que una canción sea buena, pero es capaz de hacer algo mucho mejor. Pero igualmente, bastante bueno, le doy al EP un 7, un 7, yo creo que está bien, un 7 y medio. Y bueno, pues a ver con qué nos sorprende el bueno de Miguel Edificios a la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!